Hey Adriana, ¿en cuánto crecerá la producción mundial de peras este año 2020? En producción mundial de peras se pronostica que la cosecha global aumentará un 13%, alcanzando 23.1 millones de toneladas. ¿Es cierto que con la planta de Min puedo eliminar los gorgojos del maíz almacenado? El insecticida es inocuo para el ser humano porque no se adhiere a las semillas, pero es muy eficiente para eliminar la presencia de gorgojo en los granos almacenados. ¿Cómo? Solo debe agregarse un kilogramo de insecticida natural por cada 100 kilogramos de maíz. Y a ver si te sabes esta, ¿qué especie de planta es guámara, latimbiriche o piñuela? Se trata de la bromelia pinguina. Es una bromeliácea, un tipo de planta con hojas dispuestas en forma de roseta que le permiten captar y concentrar el agua de las lluvias. Sin discusión, Adriana Quintanar lo responde todo en AgroNoticias 7, por Agrotendencia TV, televisión que siembra un continente.